Música Estamos aquí para entrevistar a María La nueva recién llegada, nueva personaje del canal de Julie Ellen LPS ¿Qué le cuentas María? ¿Te alegra de venir aquí y ser la personaje nueva? Si, me alegra de venir aquí a ser mi nuevo personaje y tener buenos amigos Todo, estoy muy contentísima de todo esto Bueno, y... y... ¿Has hecho nuevos amigos? ¿Te caen los personajes de... ¿Te caen bien los personajes de Julie Ellen LPS? Si, todos me caen bien, excepto Jack y Zack ¿Por qué te caen mal los novios de Rosalinda y Jack? ¿Qué hay de malo en ellos? Es que no los soporto, son tan inútiles No los soporto con su tema de que se besan con Rosalinda y Violeta Rosalinda y Violeta me caen muy bien Son muy amigables Pero son una porquería los chicos Una porquería, te digo ¿Y tú, María, tienes novio, algún enamorado por ahí? No, 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 claro que no No tengo a nadie y nunca tendré a nadie A nadie en la vida Ahora basta de entrevistar y corten esta cámara Adiós No, 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 no Gracias.